Muy buenas Armander, que tal estáis? Soy Gansta, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edition Ash Grey y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Bueno chicos, a partir de ahora va a haber una serie de cambios y es que solo voy a subir un vídeo diario, voy a subir cuando me apetezca Ash Grey y cuando me apetezca Pokémon Esmeralda y luego ya pues terminaré el resto de series que tengo pendientes. Dicho esto chicos, voy a comentaros el segundo cambio y es que a partir de ahora, bueno voy a poner tanto vuestros nombres a los Pokémon en la serie así que aprovechad para ponerme por los comentarios si queréis que ponga vuestro nombre a un Pokémon y también voy a saludaros en los vídeos, voy a saludar a entre 5 y 10 personas en los vídeos, en un principio a 5 y depende el número de personas, pues bueno, saludará más al principio de los vídeos. Entonces en este vídeo vamos a saludar a Thermix, a Makutax, a LeonzHD, a Gusby y a DanixGamer y ya sabéis chicos, si queréis que os salude, pues sin más en el siguiente vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Dejarme por ahí un comentario diciendo, salúdame y ya está. Bueno chicos, dicho esto, vamos a empezar. También os recuerdo que si el vídeo os gusta, recordad, dejad me gusta que sé que muchos os gustan a veces los vídeos y se os olvide dejar me gusta, no os cuesta nada y coño, ayuda un montón. Vale, vamos a ir al Saint Tank, que es lo que tenemos que hacer actualmente ya que hemos conseguido la medalla de gimnasio, así que bueno, es lo único que vamos a hacer, mirad, aquí están estas. ¡Enhorabuena! Estudia suerte porque has conseguido un, bueno, un viaje, bueno, vas a ir, por así decirlo, you get to go, en un super deluxe, en un super crucero deluxe. ¡Wow! Es como, no sabes, o sea, es increíblemente guay. Es super pija. No, o sea, no. No ha dicho eso, o sea, que aquí tengo estos increíblemente guays tickets para ti. ¡Wow! Estos tickets son para el, el, el gran cruce, la mejor, la gran, la fiesta más grande del mundo, a bordo del Saint Tank. Eh, vale. ¡Wow! Y es para entrenadores Pokémon solo, ok. Eh, tío, aquí tienes tu ticket, y son totalmente gratis, guay. Luego se va a hundir, hijos de puta. O sea, me dan un, me dan un ticket unas desconocidas diciéndome que, que he ganado, ¿sabes? Pero, o sea, en un barco que luego se va a hundir. Es en plan, toma un ticket. Cuando os dicen que no aceptéis cosas de desconocidos, ¿sabes por qué se refieren? A lo que se refieren, ¿no? Que si os dan un ticket para una fiesta muy guay en un barco, que solo sea para entrenadores Pokémon, no lo aceptéis porque ese barco se va a hundir. En fin, bienvenido al Saint Tank. Eh, perdona, ¿tienes un ticket? Sí, sí, lo tengo. Pues nada, vamos al Saint Tank. Tan, tan, tarararán, tararán, tan. ¡Qué música más posh! Y aquí parte el Saint Tank. ¡Wow! ¡Adiós, tía Azcarmín! Y nos vamos en él, no como en rojo, fuego y verde hoja. Que en rojo, fuego y verde hoja nos solemos quedar con las ganas, no como aquí. Que aquí, pues, coño, realmente nos vamos de viaje en el barco. En rojo, fuego y verde hoja estamos cuando está parado y luego... Nos vamos, se supone que también nos dice Bill que es para una fiesta, pero de fiesta nada. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, chicos, no sé muy bien qué hay que hacer aquí en el Saint Tank, así que... ¡Eh, voy, voy, voy! ¡Tienes que mirar esto! Tienes que mirar este Pokémon. Ah, el que nos vende el Magikarp. No, no quiero uno en Magikarp. Y menos un Magikarp de oro pintado. No, gracias. No, no quiero un Magikarp, que te lo compre James. Vale, vamos a ver. Hola. Sí, también me han dado mi un ticket gratis. Aunque es mucha coincidencia que a todo el mundo le den un malito ticket gratis. Pero bueno, vale, entrenadores, que es lo que estaba buscando, coño. Tengo algunos Pokémon osomeantes. ¿Quieres verlos? Pues sí. Oh, este va a ser además fácil de derrotar, ¿eh? Bueno, no sé si fácil precisamente, pero le voy a meter aquí las drenadoras además para ir curándome. Vale, sí, sí. Y tú, tú tira ahí con el recover, pero yo me voy currando, curando, curando. Charmander a nivel 11, 12. Perfecto, vale. Que ya tenemos que entrar un poquitín a todos los Pokémon. Bye. Pues nada. También quiero entrenar un poquitín a Squirtle, ¿eh? Pero primero quiero subir al veintipico, al veintiuno, así a Bulbasaur. Y luego voy a entrar en el Ascuro. ¡Guau! ¡Mira la llama de mi Charmander! Sí, sí, sí. Joder. Que sí que puestos Charmander son muy suaves. Y tus Squirtle también, pero no sé qué hacéis aquí. O sea, una orgía rara con Pokémon. Pokéfilia de nuevo. En mis series siempre hay Pokéfilia. Sí, eres una pareja retirada. Vale, no te han regalado, ¿no? Si sois una pareja jubilada, bueno, retired, jubilado. No creo que vengáis a la fiesta del crucero. Vamos, digo yo, sin menospreciar a los abueletes, pero es que... Joder, no sé qué pintar una fiesta con entrenadores Pokémon. Ahí, vale, vamos a hacer un Exkabar. Uf, que nos podía haber jodido Inhidra. Pues también, totalmente comienzo un Exkabar. Y para afuera. Con un Tackle. Bien, vale. Entrenador es derrotado. Charmander ya al nivel 13. Bueno, Charmander va a ser fácil entrenarle de momento. Aunque no nos va a ser muy útil porque hasta que no sea un Charizard ya os digo que va a ser completamente autista. Ah, hay una enfermera en el Saint Town. Mírala, aquí está. Uf, mola. Así nos curan porque, ya decía yo, nos van a joder en el Saint Town porque no va a haber enfermera. Pues sí, sí que la hay. Vaya. La verdad es que no recuerdo muy bien lo que hay que hacer en el Saint Town, ¿eh? Así que disculpadme, pero bueno. Estás... No sé lo que coño ha dicho, así que me da igual. Vale, vamos a sacar a Squirtle. ¡No! Cabrón. Vamos a sacar a Squirtle. Ahora sí, ¿no? Vale. Waterpulse. Que... Buah, encima le dejamos confuso. Perfecto. Vale, o sea, Squirtle nos va a subir de nivel. Fijo. Porque, bueno, a ver. Tiene el Lucky Egg. No nos ha servido mucho en esta vez, pero... Otro Waterpulse. Confused. ¡No! Cabrón. ¡Joder! O sea, ahora se tiene que repartir la experiencia entre 18.000 Pokémon, ¿sabes? Madre mía. A ver. Pobre Squirtle, tío. Yo le quería entrar un poquitín, que tiene el huevo suerte para algo, pero es que no... Va a ser difícil entrar a Squirtle, pero bueno, es igual. Luego ya le entraremos y... Sin problema. Algo inventaremos. Total, no le vamos a evolucionar, así que me da... Me da completamente igual. No le pienso evolucionar a Squirtle porque a ver, no lo hace y... Ah, es verdad, que ya hemos hablado con esta. Joder, estoy chocho, ¿eh? Estoy chocho perdido. Estoy... Estoy con el profesor Oak, que voy a acabar preguntando el nombre de mi nieto, como siga así. Vale. Ah, vale, es verdad, que aquí podíamos encontrar... Vallas, que recuerdo también que de pequeño, bueno, me contaron una leyenda que aquí había Master Ball. Y de hecho los ves ahí a todos mis amigos y a mí aquí, hablando, reiniciando la partida hasta que nos tocase una Master Ball. Porque como teníamos el rojo fuego y el verde hoja, pues lo que hacíamos era en uno pasárnoslo bien y otro usarle como putita. En plan, jugábamos bien, imaginamos, uno al rojo fuego, otro al verde hoja, proponemos un ejemplo. Lo mismo con Rubi Zafiro, pero solo hacíamos buen uso, por así decirlo, de uno de los dos, ¿vale? El otro lo utilizábamos, pues eso, simplemente para... Esto está cerrado, ¿vale? Esta podemos entrar, pues eso, para conseguir Pokémon y tal, para conseguir todos los starters, para conseguir los Pokémon exclusivos y cosas esas, ¿sabes? Porque como, por así decirlo, entre comillas, mantener los dos es difícil, mantener los dos bien, pues nada, pues hacíamos eso. Y luego ya, cuando podíamos poner huevos en rojo fuego, pues ya volvíamos a las andadas. O sea, una un poco tontería, pero bueno, no sé, tonterías que se hacen cuando eres pequeño. Pues eso. Ahora también, ahora es que tengo bastante menos paciencia, la verdad, y con X y Y no hice desgraciadamente lo mismo. Y ahora además que hay, coño, GTS, es que, o si no, pues eso, puedo preguntar por Twitter o tal, que si alguien me pasa un Pokémon, es que, o un vídeo, cualquier cosa. O sea, es que no es necesario, o sea, pero es que antes conseguir un Pokémon, cuando no había GTS ni nada, como no tuvieses a alguien que te lo pasase, que claro, todo el mundo lo quería para él. Y, ok, vamos, hasta que se pudiese hacer huevos era como imposible conseguir esos Pokémon, porque desgraciadamente, pues eso, no había ni GTS ni nada y era mucho más complicado que ahora. Ahora conseguir un Pokémon te parece una tontería. Ahora los únicos Pokémon que tienen valor son los Ainis, los de evento, pero es que antes había los starters tener un valor increíble, por lo menos hasta que podías hacer huevos, ¿sabes? O sea, pero vamos, o sea, no os digo un valor, no os digo un valor increíble en plan, broma, no, o sea, os digo un valor increíble, ¿verdad? Los starters molaban, o sea, era como, Dios, un starter, qué guapo, quiero otro. Porque no aparecían en todo el juego y tú te quedabas con lo que tenías, entonces había que hacer eso, poder intercambiar, reiniciar y tal, y era un poquito más lioso todo. What? Charmander is a ballpin. Dale, ya tenemos un Charmilion, que me da un poquito igual porque no lo íbamos a usar, pero bueno, va a quedarse con repartir experiencia hasta que sea un Charizard. Lo sabe él y lo sabe todo el mundo. Y tú tienes un Odis. Odis, oh, qué nombre más mono, Odis. Vamos a ver qué hay aquí. Wow, hiperpoción. Lol, mola. Mola Cantidubi, loco, porque una hiperpoción no es tontería. Bueno, tenemos que ir arriba, creo que es donde están todos los entrenadores ahora, que es donde Ash le ofrecen intercambiar a su Butterfree por un Rattigate, pero al final dice que no. ¿Por qué no? Porque le da pena deshacerse de su Butterfree y luego al final es muy gilipollas, la acaba liberando. Pero bueno, mejor Butterfree que Rattigate, la verdad, más utilidad tiene. Vale, no me acuerdo que había por aquí. Bueno, por aquí está Gery en el juego. Por aquí está el capitán, ¿no? Sí. Que creo que es lo que nos da el hacker este, el hatcher. Aquí nos dan un hacha, ¿vale? Que sirve para hacer corta. Aquí en vez de cortar con un árbol, cortas con un corte y cortas con un hacha. Vale. Este no es mi Cobain, mi camarote. Creo que Cobain era camarote. Hostia, ahora que me doy cuenta. Kurt Cobain es Kurt Camarote. Oh, viene del archipiélago naranja. En el Pokémon rojo fuego y verde hoja no lo dicen. De hecho, en el Pokémon rojo fuego y verde hoja, el archipiélago naranja... Si te da el archipiélago naranja, sudan de él. Mi abuelo es un pequeño... Bueno, extraño. Vale. Muy interesante. Sí, sí. Pikachu, vamos a ver. Se va a comer un Dig increíble. O sea, sí, sí, haz agilidad, corre. Que te va a servir de mucho a mi hijo. A ver. Ataque X. Vale. Y vamos a ver este tío. ¡Bien, bien! No, me lo ha pelado mucho lo que me diga este tío. Dig. Para afuera. Vale. Y Tackle también para afuera. Vulvasore está al nivel 21. Bueno, ya podemos empezar a usar a Squirtle, ¿eh? Y además con estos entran... ¡No! Vale, me da igual. Que no es Nudlock, joder. No sé por qué... Ahora tengo miedo, pensando que todo es Nudlock, ¿sabes? No sé por qué. Eh, Watercan. Vamos a quitar el Bubble. Pero vamos, que tampoco me hace mucha ilusión enseñárselo. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a bajar abajo a curar. Y voy a... Pero de todas formas voy a poner primero a Squirtle. Pero bueno. No, no, no. Que bajar a curar. Con Squirtle tiramos. Que es muy buen Pokémon. Tú no luchas, ¿no? Ah, he perdido mi hatchet. A ver qué dice el hatchet. Vale, pues no. No nos dice nada del hatchet. O sea, pensé que nos iba a decir que ha perdido su hatchet. Que está por ahí tal y tal. Es que yo sé que nos dan el hatchet por la vez aquella que lo jugué. Pero no me acuerdo dónde está. Ok, vamos a navegar. Pues nada, naveguemos. Yo por internet. Que me mareo en los barcos. A ver. KFC. Y Wing Attack. Joder, es que KFC es muy buen Pokémon, ¿eh? En serio lo digo. Nos va a ser útil. Aunque no le vamos a evolucionar, yo os digo. Para no perdernos ese evento. Es que no me quiero perder prácticamente nada del juego. Y bueno. Si hago tonterías de estas, pues me perderé cosillas. Por ejemplo, hay cosas... Por ponerse un ejemplo. Te puedes quedar a Butterfree. O cosillas de estas, ¿sabes? O sea, creo que no es necesario para avanzar que le regales. Pero bueno. Pues eso. Lo que te pierdes, ¿no? Que no haces el evento de Butterfree y tal. Y no sigues un poquito el juego de Ash. No me acuerdo si era necesario para avanzar o no realmente. Pero bueno. Así yo todas esas cosas lo voy a hacer. Ostras. Mírale. Es James. ¿Dices que este... Que este... Iba a decir Minecraft que este Magikarp es una mina de oro? ¿Puedo... ¿Que puedo hacer cuánto? ¿Billiones? ¡Rico, rico, rico! Lo cogeré. Has comprado un Magikarp. ¡Un tonto! O sea. A ver. ¿No te das cuenta contigo que te está vendiendo un Magikarp por 500 Poké puntos? Si el Pokémon se pudiese hacer billones no lo haría él. En vez de vendértelo. O sea, es como un poquito... No sé. Tontería. Pero bueno. ¡Ay! Pobre tonto. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí arriba en la Party Heart. Aquí hay Party Heart, ¿no? Porque sí. Porque aquí ya sabemos afuera. Y aquí es donde está la Party Heart. Bueno, Party Heart. El señor del Raticate. ¿Tú no luchas? No. Nadie lucha aquí. Vale. Ay, tío. El Raticate. Bueno, 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 bueno. Vamos a cambiar para no... Para no pelechar. Pero vamos que... Podríamos perfectamente. Habernos lo cargado con Squirtle. Es una mentira. Pero bueno. Con Squirtle hubiese dado una paliza. Raticate se llama. Vale. No. ¿Y cómo sabes que tengo un Butterfreeze y no te lo he sacado? Y me dice... Eso es una vergüenza todavía. Es muy cabrón. ¿Sabes? Una vergüenza es que quieras regalar a tu Pokémon. Coño. Que a los Pokémon no se regalan. Es verdad que tienen placaje. Pero ten cuidado que un Magikarp con placaje nos va a hacer mucho daño. Bueno, nos ha hecho bastante más del que pensaba, de hecho. Pero bueno. Vale. Vamos a sacar a Pikachu. Que Pikachu está a puntito de aprender... De aprender un nuevo ataque. De aprender rayo. Que tengo que garantizarse que aprenda rayo, la verdad. Pero no lo usamos. Así que es difícil. Pero es que claro. Hay que entrenar a otros. No sé. Como nos dan a los starters al día de los cabrones. Pues es lo que pasa. Hay que entrenarles. Y claro. Vale. Ahora creo que sí que me acuerdo lo que hay que hacer. Ahora hay que bajar abajo. Y abajo está el Team Rocket. Creo esperándonos en la puerta que no se podía acceder. Ups. Por aquí no se ha bajado abajo. Coño. O sea, tengo el sentido de la orientación en el culo. Está aquí hace 5 minutos. Vale. Pero no me acuerdo. Bien. O sea. Madre mía. A ver. ¿Veis? El Team Rocket. Esto está lleno de soldado Rocket. Somos el Team Rocket. Vale. Sí. Que nos conocen ladrones de Pokémon. Pues no robéis Pokémon. Coño. Pensad en los entrenadores. Es que en verdad. Macho. A mí no me haría gracia que me robaseis a Pikachu. Que por cierto. Por mucho que lo intentéis. No lo vais a conseguir. Así que. Quedaos ahí con las ganas. Voy a hacer una cosa. Bueno. En cuanto suba Charmini al 21. Le voy a quitar el repartir experiencia. Y ya está. Waterpulse. Poison Gas. Y me envenena el cabrón. Vale. Este muere ya. Ya hablamos por perdidos. Squirtle. Pero vamos. Bueno. Igual tenemos un Antídoto. Sí. Creo que tenemos Antídoto. De hecho. No hay por qué darle por perdido. Vamos a ver. Vamos a darle el Antídoto. Para que no nos muera. Sí. Tenemos uno. Justo uno. Y tenemos pociones. ¿No? Solo tenemos una hiper poción buff. Es que no me voy a gastar una hiper poción. Lo siento mucho. Voy a poner Pikachu el primero. Que es muy útil. En el anime era el Pokémon más útil Pikachu. O sea. Ni Charizard. Bueno. Charizard y Pikachu yo creo que eran los dos Pokémon más útiles. O sea. En plan. Luego. En el videojuego. En el videojuego. Lo que más ganas tenías. Era de tener un Charizard o un Pikachu. Eh. Bien. Luego tenías a Charizard o a Pikachu. Y era como. Mmm. Una mierda. O sea. Decías. Pero. Pero. Pero esto que mierda es. O sea. Pero. Como. Bueno. Charizard no. Charizard era bueno. Y era potente. Y era útil. Pero Pikachu decías. Pero esto que mierda de Pokémon mandaba aquí. O sea. A ver. En la serie es como. Uah. Putos amos. Vale. Ya tenemos el hatchet. Perfecto. Eh. Ya podemos cortar arbolitos y tal. Pues no sé qué hacer ahora. Igual. Se lo tenemos que llevar al señor este. Ah. Pues no. Mira. Vale. El Team Rocket tomará ahora la posesión de tus Pokémon. Eh. Hemos regalado tickets a los entrenadores. Para que podamos abusar de ellos. Y robarle sus Pokémon. ¿Abusar de ellos? What the fuck? No. Lol. Eso suena muy nazi. Lo de abusar de ellos. Pero bueno. Espero que sea mi problema con mi inglés. Si no con. Con esto. Porque joder. Me asustaría. Qué mente perversa ha hecho este juego. El hack. Si es abusar. Madre mía. Tackle. Tackle. Hala. Para afuera. Courts. Mmm. Vale. Sí, sí. El Team Rocket te espera de nuevo. Y ahora nos dirán que se hunde el barco. No. ¿Cuándo se hunde el barco? El Saint Town se hundía. Yo eso lo sé. Pero no recuerdo cuándo se hundía. Y... No, pero. Si cuando se hunde este Team Rocket no puedes pagar de nuevo. Coño. Vale. Pues nada. No sé muy bien qué hacer, la verdad. Así que voy a ir a ver al... Al tío este. Y a ver. ¿Ah? A ver. Era yendo a ver al capitán. No. No creo que el Team Rocket te haya hecho nada malo con el barco. Vamos a ir a ver al capitán. Que nos dé información. ¿Qué pasa? No, no. Creo que el Saint Dan esté en trouble. Sí, es inundible. Los cojones es inundible el Saint Dan. Vale. El ship ha volcado. The ship capsized. El barco ha volcado. ¿Cómo salimos? Ah, usando el hatchet. Sí. Y se nos hacen puertas, ¿no? Pues mola. LOL. Estamos haciendo surf en el océano de canto. Así que bueno, chicos. Vamos a dejar este episodio por aquí. Ya sé que diréis... Pero, 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 ¿qué? Bueno, ya hemos salido a la superficie por el océano de canto. Porque aún no se ha hundido el Saint Dan, ¿vale? Así que nada. Tiene que ser cuando se hunde el Saint Dan y tal. Y bueno, en fin. Que aún no se ha hundido, no. Creo que aquí de hecho no se hunde. Que esto es lo más que lo vemos así y tal. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si se quejéis, un me gusta y un favoritos para más Pokémon As Grey. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Y Magikarp sale nivel 6. What the fuck. Hasta la próxima. Adiós.